Hola bella, espero que estén muy bien. Yo soy Pierina Guerra y en el día de hoy les voy a mostrar esta base de la marca Chiclam que es una base en polvo de alta cobertura y control de grasa, libre de talco y de larga duración. Bueno chicas, si ustedes saben que yo estoy acostumbrada a mostrarme así, sin nada de maquillaje. Lo que tengo es un poquito de labial porque tengo los labios resecos y no quiero que se vean en cámara. Pero en estos días estuve en el sol. Tuve que hacer una vuelta y aquí el sol está caliente. Las temperaturas están en 50, 54, calentísimo, 57. Y yo sufro, no sé todavía si es rosácea o es eczema. Porque algunos dermatólogos me han dicho que es eczema y otros dermatólogos me han dicho que es rosácea. Así que la verdad no tengo ni idea. Por ahí me mandan en una que otra medicamento, pero no me gusta aplicármelos mucho porque son antibióticos o corticóticos y a mí pues no me gusta mucho. Me los aplico mientras esté así alborotado. Se pueden dar cuenta que yo aquí tengo una vena que siempre me han dicho quítate los bigotes. Yo me los quito. Esta es una vena. Miren. La vena que pasa aquí se me ve muy marcada. Lo mismo de este lado, miren. De hecho mis piernas están las venas marcadísimas, marcadísimas. Y en los brazos también. Entonces yo tengo las venas bastante marcadas. Así que estos no son bigotes, son las venas que me pasan por aquí. Voy a aprovechar todo esto para mostrarles a ustedes esta base en polvo. Me la envió Shein. De hecho me la envió tres porque no sabía yo cuál era mi color exacto. Hoy en día van a tener un código de descuento para este producto. Para la página de Chiclam. Esto es Chiclam, que es la rama de belleza de Shein. Es una base en polvo de alta cobertura, libre de talco y de larga duración. Y control de grasa. Entonces vamos a probarla. Yo tengo que aplicarme bloqueador cuando vaya a salir. Entonces lo voy a hacer como yo lo haría. No me lo voy a aplicar así solito. Lo voy a hacer como yo lo haría normalmente. Voy a aplicarme un bloqueador solar primero. No me dijeron que hiciera esto, pero yo me lo aplico porque así es que yo prepararía mi pieza. El paquete me llegó así. Me llegó una bolsita. Pero está bien empacada porque cada base viene así, miren. Con esta espumita súper empacadita, miren. A esto no le va a pasar nada. Y es un empaque bastante compacto, así que súper segura llega. No, no le van a llegar unos partidos los polvos. Miren qué coquetería, cómo es Dios. Lo empacan. Le hacen como una cajita exactamente donde va el polvo. Y esto viene re protegido. Esto viene hasta con su cajita de ventanita. Lo voy a guardar para algo. Queda súper bien. Y el polvo viene así. Vamos a abrir. El primero se llama Warm Vanilla. No tiene nombre. Miren. Vamos a destaparlo. Voy a destapar por aquí abajo. Acá dice el nombre Warm Vanilla. La viene así. Viene el instructivo. Donde explica todo, 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 todo lo de la base. Cómo usarla. Lave y. Lave y trata su rostro antes de aplicar la base. Ya yo hice eso. Ya yo tengo un poquito de humectante en el rostro. Y aquí están todos los tips. Está muy bueno esto. Y viene con una bolsita. Lo más de coqueta. Lo más de elegante. Como las grandes marcas. Así como el Saint Laurent que tiene bolsita. Todas esas marcas tienen bolsita. Y esta también tiene su bolsita. Y cuando sale de la bolsita. Miren. Uy. Esto se ve súper coqueto. Miren. Esto se ve súper súper coqueto. Abre así. Y viene así. Y el puff creo que está abajo. Mirenlo. Este es el popsito que trae. Y tiene un espejito aquí. Me encanta porque la mayoría de los bolsos no vienen con espejos. Entonces este Warm Vanilla creo que es un poquito oscuro para mí. Así que no lo voy a utilizar. Voy a abrir los otros dos a ver cuál me queda mejor. Si vas a utilizar contorno o rubor en formato líquido o crema. Uselo antes de aplicar este producto. Miren. Voy a tomarlo así. Aquí tengo un espejito donde me voy a mirar así para que ustedes vean. Pero lo tomamos así. El producto necesario. Y me voy a aplicar de un lado del rostro. Voy a empezar por acá. Wow. Wow. Esto. Esto cubre totalmente desde la primera aplicación. Voy a aplicar en la mitad del rostro para que ustedes vean la diferencia. Ah, miren. Me estoy aplicando el otro acá. Y me tapa mejor. Miren, chica. Miren la diferencia. Este es el lado que pues no tengo nada. Y este es el lado donde me apliqué el polvo. Esta parte, les digo, es muy difícil que se me tape porque esta parte donde tengo el eczema y ahorita lo tengo alborotado. Y no tengo. Dejad en cuenta que esto es una base. Esto no tiene corrector. En el caso tal de que hubiera querido cubrir esta parte de acá, hubiese tenido que aplicarme corrector antes. Y no me apliqué nada. Simplemente es el polvo. Solamente pues se le pone y te lo aplica y ya. Hace bastante bueno el trabajo. Espero que mi teléfono logre captar porque estoy grabando con mi teléfono. Miren, este es el lado que me apliqué. Y este es el lado que no tiene nada. Se ve la diferencia. Aquí se ve, miren, la parte brillante de las ojeras, la parte roja de acá, la parte de las venas se ve más marcada. Miren, la frente aquí está brillante y aquí no está. Miren, voy a dejarme así el resto del video para que ustedes puedan notar la diferencia. Pero me gustó el producto. Cumple lo que está prometiendo. Es una base, como les digo, no es una... No es un corrector. Es una base de alta cobertura. Y ustedes pueden ver la diferencia entre este lado y este lado bastante. Aquí se ve todo rosado, acá no. Y me hice solamente la mitad para que ustedes vieran. Está súper bueno. Yo la recomiendo. La verdad me gustó. Y lo que más me gusta es que es libre de talco. Me dijeron que la probara con agua, así que me voy a mojar también. Con un quillo si sale. Miren. Es una base que regularmente tendría que salir. Vuelvo y me paso el... Cogí precisamente algo de papel y está ahí pegada. Me va a pegar hasta un papelito. Pero ella está pegada. Vamos a aplicarnos más agüita. A ver. Vamos a pasarlo. O sea que cuando sudamos... Ahí mínimo alcanza a salir un poquito porque me la arrastré. Pero no estaba saliendo ahorita. Miren. ¡Ah! Voy a sudar y no voy a estar pendiente de que se me va a chorrar la base. Esto es una maravilla. Yo sudo mucho. Cuando salgo al sol, yo sudo mucho. Y esto me parece espectacular. Que no me voy a estar yo sudando. Increíble. Lo del chat. Lo del chat. Lo del chat. Lo del chat. Aquí también.